Si estás buscando razas de perros enanos para adoptar la que mejor se adapte a tu estilo de vida, estás en el lugar indicado. Mostramos algunos perros reconocidos que forman parte de este grupo. Presta atención y toma nota. 1. Caniche enano. El pudel enano es igual al caniche mediano pero con un tamaño más reducido. Se trata de un perro proporcionado, con el pelo rizado y de textura lanosa. Como dato curioso, el caniche enano es la variedad de pudel más longeva, ya que puede alcanzar perfectamente los 20 años de vida si se recibe todos los cuidados que necesita. 2. Galgo italiano. El galgo italiano es uno de los tipos de galgo más pequeños que hay. Como todos los lebreles, el italiano destaca por ser estilizado, fino y elegante. Asimismo, es un perro de carácter tranquilo, silencioso y muy sensible, aunque requiere de dosis de ejercicio diario para mantenerse correctamente estimulado. 3. Spitz alemán enano o pequeño. No debemos confundir al Spitz alemán enano con el pomerania. Dentro del Spitz alemán hay 5 variedades que se diferencian por su tamaño. De esta forma encontramos el Spitz tipo lobo, el Spitz grande, el Spitz mediano, el Spitz pequeño y el Spitz toy, conocido como pomerania. 4. Perro sin pelo de Perú enano. Este es uno de los perros más indicados para alérgicos por su ausencia de pelo. Eso sí, que no tenga pelo no significa que necesite cuidados. Su piel debe ser cuidada para evitar quemaduras, sequedad y heridas. En cuanto a su carácter, destaca por ser dócil, tranquilo y muy protector. Descubre otras razas recomendadas para alérgicos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 5. Podenco portugués enano. Se diferencian dos mantos distintos de esta raza, pelo largo y pelo corto. El pelo corto es liso, mientras que el pelo largo es de textura más áspera. En lo referente a su carácter, es enérgico, de personalidad fuerte e instinto protector. Al ser un Khan tan activo, necesita realizar mucho ejercicio a diario, incluyendo momentos para correr, pero también actividades que estimulen su mente. 6. Wells Corgi, Cardigan y Pembroke. Ambos son perros más largos que altos, con una morfología más robusta y rústica y una densidad ósea más pesada. Se trata de perros activos e inteligentes, pero que no suelen llevarse bien con otros perros y personas desconocidas si no son correctamente socializados. Asimismo, es importante saber que debido a sus características físicas, estos perros no pueden realizar todo tipo de ejercicios. 7. Schnauzer Miniatura. A pesar de su nombre, no es un perro toy. Es la única variedad en la que se acepta el color blanco puro y no suelta prácticamente pelo. Además, su manto se caracteriza por ser duro, túpido y alambrado, de textura más bien áspera. Se trata de un Khan muy curioso, inteligente, leal y activo, pero también muy dependiente, ya que no tolera nada bien la soledad. 8. Puck o Carlino. Su cuerpo es compacto, de forma redondeada y corto. Es fundamental controlar muy bien su dieta, ya que suele desarrollar sobrepeso u obesidad con mucha facilidad. Este Khan es muy sociable, cariñoso, alegre, juguetón y divertido, pero necesita estar en todo momento acompañado. Por ello, no es un perro indicado para personas que pasan muchas horas fuera de casa. Sin embargo, es ideal para familias con niños, ya que adoran pasar horas jugando. Aquí arriba te dejamos otro vídeo en el que te explicamos cómo cuidar de un Carlino. 9. Bichones. Tanto el bichón maltés como el bichón habanero y el bichón frisé son perros considerados enanos. Podemos encontrar las tres razas en color blanco y su manto es largo, lanoso y suave. Asimismo, son activos, alegres y muy juguetones. Necesitan ser correctamente socializados con otros perros, animales y personas, ya que de lo contrario tienden a mostrarse desconfiados e incluso agresivos. Por último, deben realizar ejercicio diario para canalizar la energía acumulada. 10. Shiba Inu. Este perro es bastante independiente, leal, protector, cariñoso, silencioso y juguetón. Es perfecto tanto para familias con niños más mayores, aunque con bebés no es tan recomendable, ya que puede hacer que dé un toque de atención al pequeño si le molesta. También es ideal para personas que vivan solas y necesiten ausentarse unas horas, ya que tolera perfectamente la soledad. Cuéntanos, ¿vas a adoptar a un perro de tamaño enano?